Aunque conocía de la reunión que encabezaría Beatriz Mujica Morga, secretaria general del CEN del PRD con panistas yucatecos, el dirigente estatal del Sol Azteca Alejandro Cuevas Mena no fue invitado, según confirmó a Notivision. Señaló que aunque respeta la decisión de su partido al realizar esta reunión, no comparte los puntos de vista expresados por Mujica Morga en la rueda de prensa que se realizó posterior al desayuno con los panistas. Me enteré que iban a realizar una reunión, una rueda de prensa en el Estado de varias personas, es decir, yo soy un panista de otros partidos, incluyendo el PRD, bueno, eso lo hicieron como una expresión política que son de la nueva izquierda, pertenecen a la nueva izquierda, y en ese sentido dieron su defensa. Yo respeto a la opinión de los compañeros de la compañera secretaria, en general no la comparto porque bueno, yo creo que no hay que expulsar a la gente, escucho que hablaron de expulsiones, de traiciones, y bueno, no lo creo así porque no hay cantidad de ciudadanía. Y nosotros estamos construyendo el frente amplio, tal y como lo acordó el Consejo Nacional, pero estamos buscando aliados, no subordinados. Indicó que el hecho de que el alcalde Mauricio Vila Dozala haya estado en esta reunión es una muestra de que irá por la gubernatura del Estado, aun cuando lo niegue. Es obvio que ya se pusieron el acuerdo para que el alcalde, que aunque lo siguen negando, va a ser el candidato del Partido Acción Nacional. En el Estado, yo soy muy respetuoso a los demás partidos políticos, el PAN definirá a su candidato, el PRD, en el PRD definiremos a nuestro candidato en nuestra política de alianza, que es decir, el Consejo Estatal es un saludable asistido de manera consecuente. Finalmente, Cuevas Mena agregó que en esta reunión, en la que lo dejaron fuera a él y otras personalidades del PAN, es una muestra de la crisis que existe al interior del PRD y el Blanquiazul. Es una crisis que está viviendo, pues no solo el PRD, sino también el PAN, pues no es como Renan Barrera, no es como Bacho Silas, que también tengo conocimiento que aspiran a la candidatura del PAN. Yo más bien creo que ya tienen un acuerdo de ir con esta parte del PRD y esta parte del PAN, ya tienen un acuerdo de ir con Mauricio Pila como candidato a la gubernatura, y están excluyendo a otros autores, panistas y peronistas, este acuerdo en lo oscurito, porque además estamos convocados para una rueda de prensa y no la vieron en conjunto. Hicieron su reunión para acordar este tipo. No, pero bueno, el Consejo Estatal elegirá a su candidato del PRD y nosotros no vamos a ser respetuosos por los candidatos de los Estados Unidos. Con imágenes de Felipe Molinian Hernández, Notivision.